Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, para los que no me conocen, mi nombre es Clau, los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y el día de hoy, lunes, les voy a dar la bienvenida a mi proyecto, a mi emprendimiento, que es uno adicional a este que amo, que es YouTube y redes sociales. Y resulta que hace más o menos desde junio, finalizando junio, como por el 24 quizá, tomé la decisión de empezar a emprender vendiendo maquillaje. Y esto también gracias a mis amigas de la universidad, a mis amigos de la universidad, obviamente también a mi esposo que me apoyó un poco, que me dieron la motivación de empezar a hacerlo. La verdad es que al principio da un poco de incertidumbre y da un poco de miedo emprender, porque es un camino incierto y de cosas que tú no sabes que puedan pasar, si vas a vender, si no vas a vender, si tus productos van a gustar. Pero, mis amores, como me decía mi amiga, así ganes mil pesos, eso va a ser ganancia para ti y va a ser gratificante para ti. Y pues, finalmente empecé. Y les voy a mostrar un poquito del pedazo de mi tienda, que sé que en este momento, julio... ¡Ay, no! Ya no es julio, es agosto, por Dios. Ya estoy más perdida en el tiempo. Espérense, miro qué día es hoy. Agosto 10, aún está, como yo, pequeña. Pero yo sé que este proyecto y este emprendimiento va a ser enorme, porque así lo visualizo y así quiero que sea. Y sé que con la ayuda de Dios, con mi persistencia y con la ayuda de ustedes, lo voy a lograr. Así como, obviamente, este proyecto que es YouTube, que también amo con todo mi corazón. Y entonces, las voy a llevar a mi lugar de almacenamiento, que es básicamente donde tengo todos los productos que he comprado. Empecé y les voy a poner aquí una foto con una cajita, donde traía lo de Colourpop. Después de tener Colourpop en la tienda, que bueno, a propósito, no les he dicho. Se las voy a poner aquí, se llama Cloud Channel Store. Quiero buscar un nombre y aquí también les pido su ayuda inmensa. Que me ayuden a buscar un nombre así hermoso como yo, como ustedes, como toda esta linda comunidad. Porque si quiero tener un nombre que la identifique, un nombre muy, muy bonito. Entonces, aquí también las comprometo a ustedes y las hago partícipes de esto, porque también quiero poner un nombre lindo a la tienda. Muy chic, muy bonito. Que sea fácil de recordar, que sea fácil de escribir. Porque había pensado inicialmente en Moonlight. Pero siento que es un nombre que es en inglés y es muy difícil a veces de recordar. Y no solo de recordar, porque Moon es fácil escribirlo. Pero Light a mí a veces me costaba trabajo cuando estaba empezando a aprender inglés. Entonces quiero algo que sea fácil, lindo, divertido, super cute. Aquí es donde grabo y las voy a girar para mostrarles dónde es la tienda. Entonces, vamos. Y ahí está. Mucho gusto, Cloud Channel Store, niñas. Y las voy a alejar un poquito, porque la verdad es que esta cámara no sube más en este trípode. Y listo, ya logré arreglarlas y encaramarlas en una mesa que tenía por aquí cerca. Entonces, mis amores, esto es Cloud Channel Store. Se los presento. Como les decía ahorita, al principio era una caja pequeña de Colourpop. Porque empecé trayendo Colourpop, que es una marca que a mí me encanta. Pero quería ir incluyendo también otra variedad de productos que fueran un poco más económicos. Porque como bien saben, Colourpop es una marca estadounidense que a pesar de ser estadounidense, no es tan costosa. Pero para algunos bolsillos, sí. Y yo quiero que mi tienda sea totalmente inclusiva para todo el mundo. Para las que compran económico, para las que compran estilo medio y también para las que compran un poco más costoso. Ya para el área más costosa iré un poco más adelante. Porque en este momento mi músculo financiero no está todavía en capacidad de comprar cosas muy costosas. Les voy a ir mostrando. Aquí en la parte de arriba las voy a subir. Espérenme. Ahí en la parte de arriba ustedes pueden ver canasticas, que es donde empaco los pedidos. La cinta. Tengo un paquetico de los que me enviaba pomis. Que ahí tengo básicamente mis pomis, mis desmaquillantes y todo eso. Y al lado es una cajita de brochas. Es como un estuche de brochas. Y todo este es el mueble en donde está todo Cloud Channel Store. Les voy a mostrar las categorías que estamos manejando. Ah, bueno. Y les quería contar que este mueble era hermoso. Sí me lo regaló mi esposo. Me lo iba en bola tarde, regaló de cumpleaños. Y le dije, no señor, no, no, no. A mí no me regalás un mueble de cumpleaños. ¿Cómo me vas a regalar un mueble de cumpleaños? No. Es un aporte a nuestro emprendimiento. Aunque él no me ayuda en absolutamente nada. Pues obviamente él tiene muchas obligaciones. Y su trabajo hace que él tenga que estar ocupado 8, 9, 10, 11, 12 horas al día. La verdad es que trabaja demasiado. Y por eso es que obviamente no me puede ayudar. Él tiene su empleo. Este es el mío. Y ya. Les voy a hablar como por secciones. En esta primera sección tengo como limpieza. Pues así le llamo yo. Bien sea de productos de maquillaje o de skin care o productos para la piel. Y lo primero que tengo aquí son aguitas de rosas. Que estas de Bell Rose. Las que me vienen siguiendo en videos anteriores saben que yo utilizo esta agua de rosas. Me gusta bastante. Es un tónico facial que no tiene colorantes, no tiene aromas artificiales. Y me parece muy, muy bueno para la piel. Recuerden que esto es indispensable antes de maquillarse y cuando te quites el maquillaje. Porque equilibra el pH de la piel. Entre otras muchas, muchas virtudes y beneficios. También en Cloucher Alastor estamos manejando desmaquillante. Porque realmente esto es un paso muy importante en la rutina de la piel. Y si tú no te desmaquillas una noche, son 3 días de envejecimiento querida. Entonces desmaquillarte todos los días. Por eso también incluí desmaquillantes en la tienda. Ahí les va a aparecer el catálogo. Hay un link que les voy a poner por aquí. Como ingresan desde mi Instagram para que ustedes vayan. Van a encontrar catálogo. Van a encontrar un link que va directo a mi WhatsApp. Y también van a encontrar el último video de YouTube. Entonces dentro de poco van a encontrar este. Y por este lado tenemos Primer. Que es básicamente para minimizar los poros. Para poner la piel mucho más lisita, más bonita. Entonces también están estos productos. Y para cuidarse su pielecita tenemos mascarillas. Que son muy buenas para la piel. Tenemos en diferentes colores, sabores. Mejor dicho mis amores. Ustedes tienen que ir a ver ese catálogo para que se antojen. Les quería contar que la tienda es colombiana, bogotana. Y hago envíos nacionales. Internacionales, inter... No mentira, internacionales no hago. Pero si hago envíos nacionales. En Bogotá tengo pago contra entrega. Ahora les voy a mostrar este. También tengo brillos hidratantes, calmantes para los labios. Porque en este momento de pandemia. De que nos toca utilizar siempre, siempre, siempre el tapabocas. Pues obviamente la respiración, las condiciones ambientales y hasta el estrés nos ayudan a cuartear los labios. Que a veces yo tengo estos labios súper cuarteados. Estos son ideales para esa función. Por aquí también tenemos para lavar las brochas. Jabón y tapete. Estos soportes de esponjas que son bellísimos. Vean qué cosa tan linda. Y aquí ustedes ponen su esponja después de que la terminen de usar. Y la verdad es que es súper funcional. Porque ustedes no pueden guardar la esponja húmeda. Porque se les va a llenar de bacterias. Se les va a llenar de hongo. Y si se la van a llevar a la cara, niñas. Muy, muy grave. Porque les puede brotar. Y por aquí esta área yo creo que ustedes sí la alcanzan a ver un poquito más. Entonces aquí hay brochas de todos los sabores, todos los colores. O sea, niñas, aquí se les tiene de todo. Desde las más chiquitas hasta las más grandes. Y tenemos kit de cuatro brochas. Estos kits vienen en dos colores. Viene este que es negro y viene este que es dorado. Son de la marca Bilou. La diferencia de estos dos kits es en la brocha angulada. Porque el dorado tiene una brocha angulada más gruesa que sirve para hacer delineados. O delineados en sombra. Y esta la tiene más delgada. Que es básicamente para hacer el delineado del ojo o también las cejitas. Tiene una brocha difuminadora, una aplicadora y una de precisión. También manejamos estas brochas duales. Que esta brocha yo la amo. Yo la amo, amo, amo. Yo la tengo en mi kit de brochas. Porque la verdad es que es súper, súper funcional. Mírenla. Entonces por un lado es angulada. Se pueden aplicar el contorno, el bronzer. Y por el otro lado es redonda. La pueden utilizar bien sea para el polvo, para aplicarlo en el área de la ojera. También la pueden utilizar para el rubor o también para el iluminador. Esta brocha es súper funcional y en serio me gusta bastante. Pues por eso la tengo en mi kit. También tengo estas brochas individuales. Que es una brocha difuminadora. Muy linda en su presentación. Vean qué belleza. Por este lado tengo ya kits más completos. Este viene con su cartuchera en forma de sobre. Y viene un kit de 8 brochas. 2 de rostro y 6 de ojos. Yo les voy a estar poniendo la foto por aquí. Para que ustedes puedan ver este kit. Es divino, niñas. Miren, también viene plateado. Uy, esas plateadas están bellísimas. También tengo este kit de Ducolor. Que es de bajo de precio. Me encanta porque es súper completo. Viene con 12 brochas. Dos que son duales. Es el kit más completo que tengo. Bueno, aparte del de MSQ. El que les acabé de mostrar es de MSQ. Este kit viene con esta cajita. Es neón. También les voy a estar poniendo fotos por aquí. Para que ustedes puedan ver, obviamente, la calidad. Estos ya no se destapan porque esto está totalmente selladito. Y no me gusta estar destapando las cositas. Y este es el otro kit de MSQ. Vean, es súper elegante. Negro con plateado. Viene en esta bolsa menta. Y este kit también es completo. Uno de los kits también completos que manejamos en Cloud Channel Storm. Y por último, respecto al área del rostro. También tenemos esponjas. Y tenemos estas dos marcas. Esta de Amagua, que yo también la tengo. Y la he usado en varios de los tutoriales que les he subido a la cuenta de la tienda Cloud Channel Store. Vean, es súper fluffycita, rosadita, muy bonita. Y esta, que además de ser también súper fluffy, también tiene un soporte que es para lo mismo el soporte anterior que les mostré. Para que las esponjas no cojan hongos, no cojan bacterias y después se les dañe. Básicamente, mis amores, esos soportes son para alargar también la vida útil de las esponjas. Pero además, ustedes también las tienen que lavar. Entonces, ya saben que aquí tenemos el champú y el tapete para lavarlas. Y ahora voy a ir a la parte de abajo de mi mueble. Por aquí les muestro, este es el lápiz de Annika de Cejas, que es Dual. Niñas, este lápiz es una maravilla. Esto es como un dupe del de Benefit. Y la verdad es que yo lo amo. A mí me encanta. También tengo el mío, obviamente. Y lo he usado ya varias veces. No solamente en los tutoriales que les muestro en mi cuenta de la tienda, sino en mi diario Vivir. Manejamos también pestañinas. Entonces, tenemos estas tres referencias. Esta primera, que es de Ruby Rose, que es la pestañina trópico. Esta les da volumen y además les da curva a las pestañas. Y esa de Ruby es lavable. También tengo esta Longer Mascara, que es de Kiss Beauty. Esta máscara es a prueba de agua. Y por último tengo esta, que es de Usha, que el empaque, niñas, es divino, divino. Les voy a mostrar por aquí. Vean, vean esa belleza. Esto viene totalmente sellado con un plástico. Estas máscaras son de larga duración. En cuanto a labiales, manejamos varias referencias. Manejamos los labiales de Colourpop, que son labiales ultra mate, que estos me encantan. Son un dupe de los labiales de Kylie Cosmary. Incluso se estuvo especulando mucho que el mismo laboratorio que hacía lo de Colourpop, que ellos tienen su propio laboratorio, hacían también el maquillaje de Kylie. Vaya uno a saber. Y por acá tengo estos dos productos. Este primero también es de Usha, lo tengo en el paquetico porque no me gusta que se anden rayando. Entonces, tengo esta, que es de Usha, es una tinta para los labios. Ustedes se la aplican y queda la tintilla en los labios por muchas horas. O sea, queda ahí como si fuera el tono de tu labio. Pero también tengo este brillo de Usha, que es un brillo oil. Este tiene la particularidad de hidratar los labios. Entonces, también es muy bueno para las niñas que se les reseca bastante los labios. También les va a dejar un color muy bonito. Por aquí tengo estos semi-mate, que son de JBL. Vean esta cosa tan bonita. Viene en tipo crayón. Y yo tengo el mío, pero no sé en dónde. Esperen. Veanlo por acá, hoy no se me escapó. Les voy a mostrar este porque obviamente es el que tengo destapado para que ustedes puedan ver cómo es el labial. Entonces, esto tiene una tapa transparente. Así viene el crayón, como les dije, es de la marca JBL. Y cuando a ustedes se les vaya acabando ese que tienen ahí, van girando aquí la parte dorada de abajo. Y vean el crayón, va saliendo. Estos son semi-mate. No les va a resecar sus labios, no se los va a gritar. No, no, no. Ahora voy con estos productos que son para el rostro. Estos son concealers y base. En esta parte está el concealer, que es muy, muy cremoso. En esta parte está la base. Vienen en estos cuatro tonos. Me da mucha risa porque están ordenados por 1, 2, 3, 4. Y debería ser como 1, 2, este. A ver, mi organito. Como así, no sé. Bueno, en fin. Y estos son los tonos de los correctores correspondientes. También traje productos de Dolce Vela porque sé que hay muchas niñas que les encanta la marca. Por este lado traje los glitter, que son los eyeliner glitter. Vienen en estos cuatro tonos, que es un tornasol, que es el white. El dorado, que es el gold. El plateado, que es el silver. Y este negro, que tiene partículas también plateadas, es el black. Son muy lindos, son súper pigmentados. Se pueden hacer líneas gruesas, líneas delgadas. Perdón, hay la moto del fondo. Y vean qué belleza. Espero que la cámara les esté enfocando esta belleza. Ven que este tiene partículas grisáceas. Y este es atornasolado. Es muy, muy, muy bello esto. Yo tengo estos cuatro porque yo amo esto. Y como les decía, se pueden hacer el delineado. Pero también lo pueden aplicar aquí en todo esto. Y se les va a ver hermosísimo. También tengo los delineadores metalizados. Vean esta maravilla. Gris, un rosado amoratado, un dorado y un amarillo. Son espectaculares. También hacen líneas delgadas y líneas gruesas. Y obviamente, como yo sé que muchas aman Trendy, aquí también vendemos Trendy. Y tengo el iluminador y el rubor. Este vale 25, este vale 20. Muy bonitos, mis amores. Esos productos son muy bonitos. En su empaque, en su presentación. Y además los productos son hermosos. Ventajísima, ventajísima, ventajota que tiene el espejo. También tenemos de Trendy el separador de pestañas que yo lo amo. Esto no solamente separa pestañas. También les quita grumos, les quita exceso de pestañina. Adicionalmente, ustedes al hacer este movimiento con el separador, va a hacer que las pestañas tengan como más curva. Que separen un poquito más. Me parece fenomenal. Y obviamente, las tijeritas de Trendy. Que estas tijeras son buenísimas para cortar los pelitos de las cejas. Cuando ya se ponen muy larguitos, yo los corto. Y también sirven para las niñas que utilizan pestañas postizas. Para cuando se las van a poner y quedan larguitas. Chin, tome su tijeretazo. Son súper precisas, muy lindas. Miren eso, que son muy cute. También tenemos estos iluminadores que son un poco más económicos que los de Trendy. Pues un poco es bastante. Son de SFR. Y tenemos disponible este, que es el tono 3. Que son para mis niñas más cálidas, más morenas. Y tengo el tono 2, que es este, que es un dorado muy, muy lindo. Y este es para las tonalidades medias. Este iluminador vale $10,000 algo. Es súper económico. A diferencia que, obviamente, el de Trendy, que vale $25,000. Pues ahí ya entra a jugar varios factores. Que finalmente, con lo que ustedes se sientan más cómodas. Con lo que, en este momento, pues tengan posibilidad de pagar. Porque, obviamente, sabemos la situación. Y por sus gustos personales. Y les quiero hacer aquí el paréntesis. Todos los productos de Cloud Channel Store son de excelente, excelente calidad. Con registro en Vima. No traigo réplicas. No traigo cosas en mal estado. No. No. Yo cuido la salud de ustedes, obviamente. Porque son las personas que yo amo. Y quiero y son súper importantes para mí. También traje estos lápices. Que estos son para las cejas. Si ustedes no les gusta hacerse la corrección de la ceja con corrector. Entonces, esto es una muy buena opción para corregir la ceja. Y también para iluminar esta parte del área de la ceja, el arco. Tiene aquí abajo una pompita que sirve para difuminar el producto. Y esto es excelente. Cuando yo era muy joven, que aún no tenía así súper conocimiento de maquillaje. Me compraba lápices blancos. Y con eso era con lo que iluminaba todo el área de la ceja. Y hacía que se viera mucho más prolija. Mucho más como enmarcada. Me gustaba. Aquí arriba nunca me lo ponía. Obvio no. Pero sí me marcaba toda la ceja aquí en la parte de abajo. De color pop tenemos lápices de colores de estos que son fuertecitos. Les voy a estar poniendo una foto también de estos. Para que los vean. Este yo también tengo mi set. Vienen cinco. También estos que son iguales a esos que les acabo de mostrar. Pero estos vienen obviamente individuales. Vienen en el tono amarillo. Fucsia. Y este es el verde. Vean pues. Y estos lápices amores. Me encantan. Porque son de fácil aplicación. Son en gel. Aplican muy muy bien. Como mantequilla. Como yo siempre les digo. Adicional a esto. Tienen excelente pigmentación. Tienen larga duración. Y no transfieren. O sea cuando tú te lo aplicas. Dura mucho 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 tiempo. Y ya para finalizar. Y regresando. Porque se me quedó la memoria. Sin espacio. Cerrando el capítulo de la memoria. Para finalizar les muestro las paletas de sombras. En este momento en la tienda tenemos estas dos paletas. Que creo que está al revés. Ah no, no está al revés. La primera es de Colourpop. Que es la Beauty Candy. Y es hermosa. Candy Buton. Vean. Es divina. Trae espejo. Esta paleta tiene dos glitter prensados. Que se las voy a estar poniendo por aquí a un ladito la foto. Y es divina, divina. Además tiene espejo. Y ustedes saben que los productos de Colourpop. Se caracterizan por tener una excelente calidad. Y tener precios muy asequibles. Y también tengo esta paleta de Ruby Rose. Que es la Be Fabulous. Es hermosa. Esta yo la tengo. Tiene unos tonos bellísimos cálidos, rojos, fríos. Tiene primer. Y tiene una brocha sencilla. Estas paletas son las únicas unidades que me quedan. O sea, esta es la última. Y esta es la última. Vienen en camino unas sombras que ustedes no se lo van a imaginar. Son bellísimas. Para que estén muy pendientes de las redes sociales de la tienda. Que las va a aparecer por aquí. Cloud Channel Store. Por allá me aparezco para mostrarles lo nuevo. Y así fue mis amores. Ese es el catálogo que tenemos actualmente disponible. Posiblemente cuando ustedes ya vean este video. Habrán llegado las nuevas sombras. Muchas nuevas referencias. Para que estén muy 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 atentas. De verdad que yo amo este emprendimiento. No saben lo que me costó tomar la decisión. Porque siempre da un poco de sustito. Pero todo, todo con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes. Y con ayuda de mis amigos y mi esposo y todo, todo el mundo. He recibido muchísimo apoyo por parte de mi familia. Muchísimo apoyo por parte de todas mis hermosas de Instagram. En serio, son magníficas. Si está aquí alguna, gracias por tu apoyo. En serio, en serio. Recuerden que hago envíos a Bogotá y a nivel nacional en Colombia. Que estoy a su entera disposición. Recuerden que en mi Instagram encontrarán el link directo para mi WhatsApp. Y también encuentran el catálogo de productos actualizado. Y listo mis amores. Me alegra que hayan compartido este rincón conmigo. Me siento muy muy feliz de haberles contado por fin de qué se trata. Porque si he venido con algunos maquillajes diciéndoles. Esto lo consiguen en mi tienda. Pero no les había mostrado en sí de qué se trataba. Cuáles eran las referencias. Qué productos habían. Y me alegra mucho compartirlo con ustedes. Porque ustedes han sido realmente un motor increíble. Todas las niñas que están aquí. Todas las niñas que me ven. Las que me comentan aquí abajo me hacen muy 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 feliz. Y realmente voy con toda, con toda la fuerza. Con todo el empeño, la disciplina, la disposición. Para hacer de este sueño algo enorme, tangible. Muy 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 grande. Que pueda beneficiar a muchas muchas personas. Les agradezco por ver este video. Les agradezco por estar aquí. Les mando un beso enorme. Y nos vemos el próximo jueves. La verdad, la verdad, la verdad. Les agradezco mucho por estar aquí siempre. Y de nuevo reitero la invitación para que vayan y me sigan en mis redes sociales. En mi Instagram de maquillaje, Cloud Cam Channel. Y en mi Instagram de la tienda, Cloud Channel Store. No se les olvide que estaré leyendo aquí abajo sus comentarios. De sus sugerencias de nombre de este emprendimiento. Es una tienda de maquillaje, de belleza. Para que dejen volar su imaginación. Y me dejen aquí abajo una lluvia de ideas. Les mando besitos. Recuerden que las quiero con todo mi corazón. Gracias por apoyarme. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!